Aquí comienza el Microsonoro Informativo de las Cooperativas de Trabajo de Argentina. Microsonoro Informativo, FECOTRA Radial. Estas son las noticias cooperativas que hacen ruido esta semana. FECOTRA estuvo presente en el Congreso realizado en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata. El pasado viernes 3 de octubre, las asesoras de FECOTRA, Vanina de Nicola y Marisol Ferreira, participaron junto a la Cooperativa Bases del Panel de Cierre de las Segundas Jornadas del Congreso de Investigación, Producción y Articulación Social en Arte. Las jornadas y talleres se llevaron a cabo durante el 1, 2 y 3 de octubre del 2014, organizado por la Corriente de Estudiantes de Arte y Diseño en Bellas Artes por el Cambio, Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata. El objetivo del Congreso era compartir con los estudiantes, la comunidad de la Facultad y Universidad, el trabajo que desarrollan las diferentes cátedras, laboratorios y centros de investigación con las que cuentan. FECOTRA realizó su Asamblea General Ordinaria. Con la presencia de más de 120 trabajadores de cooperativas asociadas, el pasado sábado 4 de octubre se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria de la Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina. Durante esta importante jornada, realizada en la sede del Centro Vasco de La Plata, las entidades asociadas aprobaron la memoria y balance, documentos que resumen el trabajo realizado por la Federación durante el año y además de esto, se renovaron las autoridades del Consejo de Administración. Noticias Cooperativas Radiofónicas El Colegio San Miguel es el ganador del ping-pong de preguntas y respuestas. El viernes 3 de octubre se desarrolló en la ciudad de Las Flores la tercera edición del ping-pong de preguntas y respuestas sobre cooperativismo, concurso destinado a alumnos de quinto año de las instituciones educativas de dicha localidad. El mismo se realizó en las instalaciones del Teatro Español y fue organizado por el Movimiento Cooperativo de las Flores y la Comisión de la Juventud de Fecotra con el objetivo de promover los conceptos cooperativos entre los estudiantes de la ciudad. El ganador fue el Colegio San Miguel, modalidad sociales, quien se hizo acreedor de 15.000 pesos. Sobre este tema, ampliamos con Damián Luján, presidente del Comité de Juventud de Fecotra. ¿Cómo fue esta tercera edición? ¿Cómo resultó? Bueno, en principio es la previa, como venimos desarrollando los otros años, es muy rica porque vamos por todas las escuelas capacitando, ¿no? Y mostrándole un poco lo que es el cooperativismo, siendo que no tienen la más mínima idea de qué se trata, ¿no? Porque si bien la ley de educación lo exige, pero no se lleva a cabo en las escuelas. ¿Por qué no se lleva a cabo, Damián, te pregunto? No lo sé, eso habría que trabajarlo, los docentes de la economía social trabajarlo en conjunto con el Ministerio de Educación, imagino, pero bueno, en principio nosotros aportamos nuestro pequeño grano de arena metiendo contenido, ¿no?, en las escuelas. En principio, bueno, con una pequeña motivación que es este concurso, que bueno, gracias a Dios, los últimos tres años hubo mucha predisposición por parte de las escuelas, del municipio, de los alumnos, que, bueno, se matan estudiando e investigando, y bueno, se llevó a cabo un concurso, como los años anteriores también, con muchas respuestas positivas, de hecho, este año fueron 12 preguntas para cada equipo, que son cuatro ejes temáticos, y se hicieron 12 preguntas y ganaron 5, o sea, pasaron a segunda instancia 5 equipos, el resto todos con 11 preguntas correctas. Los 5 equipos que pasaron con 12 preguntas correctas hicieron un desempate con otro tipo de preguntas más de razonamiento. De allí pasaron a una final 3 equipos que compitieron en una modalidad de carpeta abierta, como se dice en las escuelas, con la ley de cooperativas. Y bueno, ahí sí, ahí se determinó ganador el Colegio San Miguel, con la sección de sociales. Y sí, hicieron acreedores a 15.000 pesos, ¿eso va para el colegio? 15.000 pesos, que lo auspició cooperar la confederación, y los años anteriores se puso un condicionante, pero este año lo dejamos a criterio de la misma escuela y de los alumnos, decidir qué hacer con ese dinero. Por lo general, se hacen arreglos de edilicio y es un viaje temático para los chicos. ¿Cómo llevan a cabo estas capacitaciones antes de llegar al ping-pong? Y en principio, bueno, en esta localidad hay muy buena predisposición y muy buen contacto entre el movimiento cooperativo, el municipio y las escuelas, con contacto directo, nosotros nos conocemos todos y programamos encuentros, que en principio se cuenta lo que va a ser el concurso, algunos ya lo conocen porque años anteriores han participado compañeros de otros cursos, y después se programa otra charla con más contenido. Más llegado a la fecha del concurso, por ahí ellos nos consultan sobre temas o respuestas particulares que tengan alguna duda, porque tampoco pretendemos que sea una competencia muy estricta, ¿no? Lo que queremos es que se concienticen acerca del cooperativismo, que sepan. Bien, buenísimo. ¿Esto los motiva a los chicos? Sí, totalmente. Hay que pensar que estos alumnos son prontos a reinsertarse en el mercado laboral y que es una opción más para ellos que no conocían y para nosotros es la mejor opción para enfrentar la vida con un trabajo auto gestionado. Muchísimas gracias, Damián. Muy amable por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buenas tardes. FECOTRA Radial es una producción del Área de Comunicación de la Federación de Cooperativas de Trabajo FECOTRA y la Cooperativa de Trabajo Comunicar Limitada. Para consultas y contactos, envía un correo a info.arrobaficotra.org.ar